Y el último problema, nos pueden demostrar que todo dominio euclidio es un dominio de ideales principales, esto es un resultado teórico bastante conocido, y no voy a hacerlo, ya que la forma de hacerlo es copiar la demostración de que si K es un cuerpo, K de X es un dominio de ideales principales. Es decir, la división de polinomios nos define en K de X una estructura de dominio euclidio, es la aplicación norma de un dominio euclidio, y exactamente igual que se demuestra que K de X es un dominio de ideales principales, se puede demostrar que cualquier dominio euclidio es un dominio de ideales principales.